Como siempre, Deporte Gotal. Eric Núñez, desde Puebla, México, en exclusiva. Acompaña a los bolivianos del Puebla. Estuvieron el viernes en cancha. Además, habló con Luis Jaquín, que está recuperándose de una lesión. Eric Núñez, desde México. Hola, Toto. Hola, Deporte Total. Un saludo grande a toda Bolivia. Nos encontramos aquí en México, en el Estadio Cuauhtémoc, donde, bueno, el Puebla arranca la Liga MX. Es un torneo de revanchas de entrada, porque enfrentan a Xolos. Y, bueno, Alejandro Chumacero experimentará una nueva posición. ¿Se experimentará una nueva posición para Alejandro Chumacero? ¿Qué opinas acerca del boliviano? Mira, yo creo que lo ha hecho muy bien. Y puede seguirlo haciendo de la forma que ha trabajado con el Puebla. Es una de las mejores contrataciones que ha tenido Puebla en mucho tiempo. El jugador entrega todo en la cancha. Le pone mucho corazón, mucho empeño. Esperemos que este torneo brille aún más que el anterior. ¿Qué opinas del boliviano Luis Jaquín, que también conforma las filas del Club Puebla? Que regrese lo más pronto posible. La verdad es que es un jugador que va a hacer falta. Un jugador joven. Un buen defensa central, que es lo que nos hace falta en estos momentos para acompañar a Riola. Pues que le echen muchas ganas a todos los futbolistas. Están expuestos a lesiones. Y, pues nada, a seguir adelante. A seguir con todas esas ganas que estuvo en el torneo pasado. Saludos a todos los bolivianos. Desde aquí en México los queremos mucho y vengan a visitarnos. Saludos a Bolivia desde México. Se les quiere mucho. Estamos aquí con Luis Jaquín. Luis, que te estás recuperando una lesión. ¿Cómo te sientes? En las primeras etapas de la recuperación, que pienso que es una de las más importantes. Y bueno, gracias a Dios vamos por un buen camino, con mucha fe, con mucha convicción de que el tiempo pasará rápido. Y pronto estaremos más fuertes que nunca para otra vez estar dentro de la cancha, que es lo que uno más quiere. ¿Cómo te sientes en tiempos? ¿Crees que puedas disputar parte de este torneo? Bueno, mira, sinceramente esa es la idea. Creo que el futbolista lo que más quiere es volver a jugar lo más pronto posible. Pero pienso que es una lesión la cual tienes que actuar con mucha inteligencia. Nosotros la verdad que trataremos de dar al CIN todo este tiempo de recuperación para Dios quiera y Dios mediante podamos estar lo más pronto posible. Aprovecho para mandar un saludo a Toto Arevalo, a toda la gente de Bolivia que nos apoya, que nos está viendo ahora. Y cuando les mando un abrazo y que estén bien. Bien, bien, muy bien. Estoy muy bien. Y bueno, tranquilo. Estoy trabajando muy bien. Aquí, pues, haciendo bien las cosas. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de debutar de una nueva evolución. Lamentablemente perdimos, pero hay que continuar, hay que seguir trabajando. Experimentas una nueva posición. ¿Cómo te sentiste en el campo? Bueno, me envolví de la misma manera. Nada, somos profesionales y hay que trabajar de esa manera. Cuéntanos un poco más. ¿Qué te sientes por la institución? ¿Cómo han estado las cosas? Al cariño y siempre agradecido. Y a ellas tomarán las decisiones necesarias. Uno tiene que seguir trabajando. Yo me dedico a eso, a trabajar. Y bueno, pues, acá estamos. Toto Toreo, te mando un gran abrazo. No sé si podemos mandarle un saludo allá a la cámara. No, muchas gracias. Un saludo para Toto. Y bueno, a todos los equipos, para su hijo también. Grandes personas. Pues, muchas gracias, Chuma. No, a ustedes. Y bueno, hasta aquí las cosas en el estadio Cuauhtémoc. Lamentable la derrota del Club Puebla. Pero lo bueno es que Alejandro Chumacero se adapta a una nueva posición en la lateral derecha. Y esperemos continúe su camino en la Liga Mexicana. Un gran abrazo a toda Bolivia y sobre todo a Deporte Total. Gracias, Eric Núñez. Cobertura plena.